ya llegamos aquí ven, mi mamá está comiendo una quesadilla de carne miren como es, abre los mails, parece un burrito de mi parece burritos pero no son burritos de, como se llama? miren ya dejaron desocupado la mesa, ve es que aquí jala mucho la música vayan ahí mejor pasen lo que pasa es que aquí estamos grabando y hay una camioneta que tiene mucha música ay se están yendo bueno entonces como les comentamos ahorita vamos pues para allá este más adelantito les vamos a decir el motivo por el cual no importa la cosa es que ustedes tengan como se llama proban el panini mío ajá también tiene frijol como si quien dice que eso como le gusta comer amarcos están buenos pero si yo siento que además se siente más rico sin la carne va es que yo pensé que era carne en bozoquitos así en pedacitos pero no está de nudo el pan bueno es carne molida es carne molida como ay no sé y son dos verdad son dos sí son dos debe tener un pedacito poquito creo que se va a caer mamá mejor quítate quítate me voy a meter me quiero meter me quiero meter ya no es que yo le voy a decir mamá otra señora sí la mujer se pone a reír nada más que mamá ya quiero es que la medita va a recostar así de un lado cuando dio la vuelta pensó que era usted como también de corte bueno es agua así de una nueva señora me voy a meter el dedo no me metió la mano en levantarme pensó que era yo mamá quiero triste bueno el día de hoy mi mamá nos está acompañando mis hermanas también se vinieron para acá porque si no no nadie se iba a quedar en la casa va mi papá salió a a hacer un mandado y las patadas se iban a quedar solas se vinieron con nosotros porque este bueno ya le comentamos a mi mamá que nosotros con Juan este ya tenemos este bueno no sé cómo lo van a tomar las demás personas pero es decisión de nosotros para la decisión que nosotros tomamos que estamos buscando una casa este así por acá en un lugar que sea frío aquí estamos en va para san lucas para san lucas para san lucas es un de 10 meses ajá como para san lucas porque allá Juan hay un hombre con el que hizo una cita que viste una casa que estaba bonita si está bonita pero no se mira el lugar donde está la casa esa es la cosa es que Juan este miró una casa en facebook que está aquí en san lucas pero nada más se mira como la casa no se mira alrededor y eso también hay que verlo lo que sí aquí que en san lucas este si es seguro la gente está organizada todo eso entonces nosotros vamos a buscar una casa porque ya no vamos a vivir allá en como se llama ah pero primero tendríamos que verla de la la tierra fría va si primero hay que buscar porque vas a venderlo y de ahí te vas a quedar en la calle si bueno ya que este ustedes saben pues que yo pues aquí estoy en el jabalí le digo a Juan que ya no me voy a ir ya no me voy a regresar para allá porque mucho frío en las mañanas también las manos como se congelan mucho arden de veras que arden la verdad que tan calambre es cierto que si no solo de allá porque la verdad tal vez Juan aguanta usted lleva tu frío yo sé ajá pero mira pues pero los hombres no tocan mucho agua los hombres no es lo que le digo yo Juan está bonito porque está bonito pero el problema es el frío ajá el problema es el frío pues bueno para mí sí lo que pasa es que como tú naciste allá sí y yo por eso miro que la hermana de Juan mamá aunque está lavando ahí no siente frío y a mí no sé como que la y no aguanta ahí el calor entonces estamos iguales ella aquí en el calor se hinchó aquella vez todo su como que se le subió la presión sí se está ahogando dice Juan ay entonces creo que ella y yo pues estamos iguales no ella no aguanta el calor no aguanta el calor igual tu mamá no aguanta el calor porque ella allá nació ya ella su sangre viene de allá su sangre es de tierra fría ajá es fría hasta los zancudos también se se dan cuenta que no somos de aquí ajá el lo que es el Juan y el Dilan cuando les pican zancudos se les hincha así sí pero nosotros nos sentimos no solo nos queda seña nada nada de seña nos queda ah entonces este por eso este vamos a ir a ver la casa a ver qué tal traje bueno le dijimos a mi mamá que nos acompañara para que este nos dé pues más o menos un consejo eh de ver primero el lugar como está si no es peligroso Dilan ¿dónde vas? ay como les digo así para que como mi mamá ya tiene más experiencia igual cuando así como allá donde en la parcela va mamá este ya que si era un poco peligroso porque no había no hay casas ahorita si hay un poquito más de casas entonces este no bueno pues eh bienvenidos a este video lo que queremos platicar con ustedes es algo muy importante para nuestras vidas bueno especialmente nosotros tres porque Dilan pues ya por la parte también nosotros y nosotros eh bueno pues eh estamos buscando una casa estamos buscando una casa para comprar y pues hace como como ocho o nueve días por ahí que yo me contacté con un señor que vive aquí en San Lucas San Lucas Toliman y pues eh como ahí suben así las las cosas para vender así como carros todo eso pues eh también eh la casa pues había una casa que estaba en venta pues eh yo me comuniqué con el bueno con la persona que hizo la publicación en Facebook y pues me dijo que hoy tiene tiempo ajá hoy tiene tiempo para bueno para platicar y para ver cómo está la casa también y pues eh la verdad pues a mí me gusta San Lucas porque es es un lugar que es tranquilo y fresco y fresco en cambio nosotros vivimos mucho frío yo digo yo porque porque hay en en otros lados pues hay mucha violencia hay mucho asesinato hay así los robo todo eso pues es es lo que a mí pues casi no me gusta pero en cambio aquí pues siempre se ha escuchado que San Lucas es tranquilo pues aquí queman las personas y roban si y por eso es que hoy pues eh ya que eh ya se dieron cuenta que yo ahorita estoy en el jabalí ya no me voy a ir para Tierra Freya ya me voy a quedar ahí y por eso para que me ah porque vieron también que yo ya estoy ahí trabajando en The Wilder este no todos los días porque también hago mis videos entonces yo siempre llego a hacer limpieza ahí de hacer limpieza como dije ahí no voy todos los días eh como puse en un título ahí en mi video porque este también eh tengo que buscar donde vamos a vivir no creo no creo no creo que vayamos a dar la explicación porque porque de igual manera siempre nos van a criticar va no es algo que también eso yo también había pensado eso aunque quiero dar la explicación pero es algo peligroso que no puedo no bueno no no se puede decir aquí porque bueno es público pues nosotros sabemos por qué estamos pensando eso pues cuál es nuestra razón si hay un motivo y ese motivo peligroso decir aquí en las redes sociales pues no no me atrevo a decir porque tal vez más después cuando ya no estemos allá donde vivimos pues no no podemos bueno yo también sé el motivo y también este también bueno hay muchos motivos pero ahorita creo que eh bueno está rico aquí donde estamos nosotros porque el el aire está bien fresco vamos a ir a allá donde mi mamá también mi mamá están por allá vamos a ver si le alcanzan ver ahí solo le van a ver su chongo ahí está sentada a ver con las patojas entonces este tenemos que ir porque la cita pues está eh no sé a qué horas te dijo a la una ya van a ser la una ajá el precio pues el precio pues vamos a ver qué hora ahí ya va a ser cuánto falta la 2 y 57 y cómo andamos en carro no está muy lejos de aquí donde vamos a ir entonces este vamos a ir a allá a ver vamos a ir primero donde mi mamá para decirle que nos acompañe ojalá que la encontremos al señor ajá y vamos a presentar si quedamos en un trato pues la casa pues sí Juan dice que está bonito está bonito dice que bueno hay uno de nosotros como nos han dicho mucho está muy desordenado porque la cama arriba no hay no hay como se llama adentro escalera la verdad si tienes razón que está desordenado pero ya estaba así cuando yo llegué y también cuando Juan llegó ya estaba así no es que Juan lo haya hecho así sino que ya estaba hecho así entonces tampoco se puede quebrar porque se viene toda la casa sí porque es puro cemento y está agarrado así el concreto pues para que desperdiciar también más dinero bueno vamos a caminar allá donde está mi mamá